Ahora de tema, fíjese que los diputados presentaron una iniciativa de ley que busca endurecer los castigos contra los agresores de menores. Se presentó en el Congreso de la República una iniciativa para reformar el artículo 150 del Código Penal, que avisiona como delito el castigo cruel y físico contra la niñez y adolescencia. Si en dado caso la falta fuera leve, se instruirá a los padres de familia, tutores o encargados de los menores, a recibir pláticas por parte de las instituciones involucradas y se les impondrá una multa de 5.000 quetzales. Este proyecto de ley entró a la dirección legislativa casualmente en el Día de la Niña, que se conmemora este 11 de octubre, siendo ellas una de las más vulnerables a este tipo de castigo. Los datos del Ministerio Público reflejan más de 7.000 casos denunciados. El castigo físico hacia la niñez y adolescencia está fuertemente arraigado en nuestro país y no es considerado una forma de violencia contra la niñez y adolescencia. Unos ejemplos de este castigo físico como método de corrección hacia la niñez puede ser el video viral de la madre en Escuintla, que se dio en junio del 2016, que arrastró, gritó y golpeó a su hijo por dejar la puerta abierta, que todos ustedes lo pudieron ver por medio de redes sociales. Comete delito quien con cualquier acción provoque a la niñez o adolescencia daño físico como forma de corrección o disciplina. Será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Los agravantes es que tenga una relación de poder existente entre la persona que agrede y la víctima, contexto de hecho violento y el daño producido a la víctima, y los medios o mecanismos utilizados para perpetrar el hecho o daño producido.